Un grupo de 15 migrantes fue hallado al interior de un tren en el estado de Texas, al sur de Estados Unidos. Dos personas murieron tras viajar sofocadas y una decena tuvo que ser trasladada a hospitales. La patrulla fronteriza estadounidense detuvo al tren al este de Canipa, una pequeña comunidad al sur de Texas, cerca de la ciudad de San Antonio. Las autoridades informaron que fueron alertadas por una llamada de emergencia anónima. La policía dijo que Union Pacific, una compañía ferroviaria de transporte de carga, liderará la investigación. Las temperaturas cerca de donde fue detenido el tren alcanzaban los 30 grados para el final de la tarde, según informó un sitio de noticias local.